Muy buenas a todos, soy AkimashPlay, empezando un capítulo nuevo de Trine. Bueno, en el capítulo anterior, bueno, la partida salió un poco pachucha, pero, bueno, a ver si esta vez la continuamos y lo hacemos algo más... A ver... Sí, a ver si esta vez lo hacemos algo más tranquilo. Vamos a ver... Y espero no... No liarme con el juego. Vale, vamos a ver... Hace tiempo que no juego a este juego. Y... Che, tú no me tires fuego. Mora ya. Eh, que no ha muerto. Que poca vergüenza, ¿no? Poca vergüenza de no morir. Ahora. Y vamos a coger a este. Eh, 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 uff, uff, casi. Ok. Estoy pegando flecha. Vale. Quita tu escudo... Sucio bárbaro. Vamos a ver eso. No sé si se abrirá, pero no quiero abrirlo. Vamos a ver por qué. Aquí esto no se puede romper. Y una flecha tampoco. Y esto tampoco. Porque, vamos a ver... No se puede dibujar nada. Pues vamos a matar a estos dos. Aquí. Y tú también vas a morir. Aunque te has caído, pero no pasaría nada. Vale. Eh, 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 eh. Este se ha quedado ahí colgando. Ey. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Vamos a ver si esto se puede bajar. Vale. Y si tiro una flecha. Vamos a ver. Si tiro una flecha se cortaría. Sí. Perfecto. Ahora vamos a coger este. Y vamos a tirar. A ver con qué mano es. Así. Vale. El roto está... Hasta el... Hasta eso. Que no sé ni cómo decirlo. Venga, dame. Ey, pero no te vayas. Y tú también, venga. Vale, no me has dado. Qué lástima. Y tú vas a bajar también. Vale. Bueno. Vamos a ver. Venga. Todo el esqueleto. Subir de nivel. Vale. Y ahora se hacía así. Y... ¿Quién ha subido nivel? Vale. Y tú vamos a subir lo que es la espada. Ey, que necesito dos niveles. Pues... Vale. El puente y el cubo. La flecha. Los guantes verán para coger cosas. Y no me interesa coger nada al mismo. Porque apenas cojo nada con el personaje este. Jolina, no va a dejar de salir. Vale. Y si cojo este así y hago así. Bajaría esto, ¿verdad? Vale. Y si salto ahora, pues subiría. Ey. Pero si no lo hago bien, pues me caigo. Vamos a ver. Ahí. Y ahora saltar. Vale. Perfecto. Y ahora vamos a bajar por aquí. Vale. Creo que esta vez lo estoy haciendo mejor que la última vez. Vale. Tú cáete de ahí. No quiero verte más. Y vamos a ver si va... Ey. Caed, caed. Vale. Vamos a... Vamos a... De aquí. Y ahora... Ahí. Muy bien. Muy bien. Vamos a coger este. A ver. Porque al final me van a matar. Ey. Pero cúbrete. Vaya por Dios. Vamos a ver. Ahí. Aquí. 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 Aquí no. Aquí sí. Aquí también. Ahí. Ahí. Hola. Pues ya está. Vamos a... Vaya por Dios. No se coge la vida para el muerto. Pues muy mal, ¿eh? Muy mal. Se debería coger. Ey. Vale. No le he dado. Y esto vamos a ver. Porque habrá que moverlo. Para allá. Pero, claro. Si no me agarro, la eche. Ey, ey. Ey. Que va a morir otra vez. Vale. Ahora. Ey, ey, ey. Uf. Sí me ha dado. Sí me ha dado. ¿Para qué digo? Jolines. Ah, que puedo nadar y todo. Qué guay, ¿no? Vamos a ver porque... ¿Dónde puedo ir? Por aquí abajo. ¿Y qué hago con todo esto? ¿Dónde voy? Moriré. Moriré. ¿Y si cambio de personaje? Bien. Vale. Vamos a ir por aquí. Porque no sé dónde... Ah, para dónde se va. Con todo esto. Ah, vale. Perfecto. Vamos a recoger la bolita esta. Y ahora... Eh... Habrá que subir para arriba. Que subirá por esta zona, ¿no? Ey, qué hay. Vamos a ver. Porque no tengo ni idea por dónde tirar ahora. Si cojo este... Hago caja. Salto ahora. Y no creo que hagamos más caja, ¿no? ¿Por qué? Hola, aquí ha sido eso. Vamos a ver. No. No llego. Con esta. Tampoco. Vamos a ver. Si hago otra cajita aquí. No. Con este no. Con este. Se va la de abajo. Y ahora salto yo aquí. Y si hago una caja aquí. Se va esta. Y si hago otra caja aquí. Se va este. No, 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 no. No. Jolines. Me voy a acabar aquí, ¿eh? Vamos a ver. Porque no creo que sea por aquí arriba. Porque no hay salida. Creo que he visto un camino más para abajo, ¿no? Estoy seguro. No. Ahí no se puede bajar más. Eh, tira para arriba. Pesa mucho. Pesa mucho el guerrero. Pues vamos a intentar subir por aquí. De nuevo. Porque no tengo ni idea de por dónde se va a ir. Vamos a ver. Por aquí nada. Por aquí nada. Es que me la ha liado. Y si hago esto así. No. No. Vale. Ey. Vamos a ver. Vamos a ver si yo de ahí. No. Vamos a ver. Vale. Va a ser que no es por aquí. Es por donde hemos estado. Hace un momento. Vamos a bajar. No se puede hacer ninguna magia en el debajo del agua. A ver por dónde era. Que no me acuerdo. Por aquí. Jolines. 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 Vale. La caja. La cajita por aquí. Vamos a poner una caja por aquí. Vale. No te vuelques. No te vuelques. Y ahora vamos a poner otra caja. De hecho. No te he dicho no te vuelques. Y otra por aquí. Entonces hago así. Así. Y no. Casi. Vaya por cierre. ¿Cómo salgo de aquí? Haciendo cajas aquí. Vale. Vale. Y ahora se ha caído una aquí. Así que si hago otra aquí. Se cae. Evidentemente. Y si hago otra caja por aquí. Vamos a ver. Si intento subir. Ah. Y si hago un puente. A ver. ¿Cómo se hace el puente? Aquí. Y ahora no. No agarro a ningún lado. Ah. Sí. Ahora sí. Jolines. Anda. Venga. Todo fuera. Todo fuera. Venga. Sigue cayendo. Cayendo. Vale. Hola. Y vale. Ey. ¿Qué es eso? Vale. Vamos a coger al mago. Porque va a caer ya mismo. Sí. Va a caer porque arriba tengo pinche y abajo también. Así que vamos a hacer. No. Vale. Tiene que haber hecho un puente por ejemplo ¿no? Vale. Sí. Tiene que haber hecho un puente ahí arriba. Pero la ha liado y no la he hecho. La ha liado y no la he hecho. Vamos a bajar por aquí. A 20 y 3. Ey. Mira que le he visto. Como muera voy a ir a la otra punta de atrás. Yo no sé. Vamos a ver. No. Vale. Vamos a ir por aquí. Vale. Perfecto. Y vamos a coger. Vale. Perfecto. He encontrado. Eso para. Moras. Vamos a quitarle. Creo que con esto se quitaba el escudo. Vale. Perfecto. Y ahora vamos a ir por aquí. Hala. Y, 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 y. Ey. Me has dado. Me vas a matar. Vale. Vale. Ey. Que me quemas. Que me has quemado. Pero como es capaz de quemar a una pobre muchacha. Vamos a ver. Porque no tiene. Vale. Por aquí abajo. Por abajo. Por abajo del todo no. Porque. Vale. Vale. Y ahora habré que saltar. Bueno no. Vamos a mover. Vamos a mover. Vamos a moverlo para el otro lado. Vale. Ya está. Ahí está bien. Ey. Bien. Y vamos a ir por aquí. No. Por aquí no es. Por abajo. Vale. Pero no había caído bien. Así que. De lujo. Vamos a ver. A ver. Si se mueren los murciélagos estos. Aquí viene otro por ahí. Vale. Vamos a coger al mago. Ey. Que ha muerto. Está claro. Porque. Que es. Jolines. Ha tenido que caer justo a tiempo. Vamos a ver. Tiene caída. No sé si se ha muerto. Si se ha muerto ya. Vale. Esto que se derrumbe en los sitios. Es un coñazo. Porque. Te mata cuando ha saltado ya. Vale. Eso ya se ha sido. Vale. Eso no hay que saltar por ahí. Así que vamos a agarrarnos aquí. Nos vamos a balancearnos un poco. Y vamos a saltar. A saltar. He dicho. Bien. Y vamos a saltar aquí ahora. Y ahora aquí. Y tú vas a caer al ácido. Venga ahí. Bien. 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 Has muerto. Bien. Muerto. Ey. Ey. Bien. Muy bien. Ey. Ey. Que me da. Vaya. No se me va a caer del proceso. Yo creo que hemos acabado aquí el capítulo. ¿No? A ver. A ver. A ver. Sí. Hemos acabado aquí. Vale. Sí. Lo que tú digas. Vale. Bueno. Pues vamos a dejar aquí el capítulo de. De Trine. Se me ha dado mejor que el. Que el anterior. Y nada. Lo he dicho. Si ha gustado. Like abajo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.